Hola, muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un par de equipos bastante frescos, bastante ricos y bastante sanos para la copa del cumpleaños del Ultimate Team Como ya sabréis, 18 jugadores, todos con nacionalidades diferentes entre los 11 titulares y los 7 reservas Y bueno, ya estáis viendo un poquitín vislumbrando lo que viene siendo el banquillo y ya estaréis deduciendo que es una Barclays Premier League Pues sí, os voy a traer una Barclays y una Serie A que he probado, que estoy usando y que van muy muy bien De hecho con la Barclays gané el torneo que os lo subiré mañana, resumidín muy frescamente para que veáis como van en funcionamiento Y hoy solamente serán lo que es el planteamiento táctico, lo que es el planteamiento de jugadores Así que dicho esto, reventad el like si os mola el vídeo, comentadme vuestros equipos, vuestros híbridos mágicos y maravillosos que estéis utilizando en este torneo Cuántas veces lo habéis ganado y demás, porque yo ya os digo que llevo un handicap en contra que no es ni medio normal Los que me seguís en Twitter veis que subo de vez en cuando alguna captura de resultados maravillosos Véase, pues dos tiros en contra, tres goles, 16 tiros a favor, cero goles y demás maravillas de EA Dicho esto, vamos con el equipo de la Barclays y empezamos por la portería con Végovic Portero del Chelsea, 82 de media, un portero muy bueno, un portero que funciona bastante bien Y que realmente para lo que no está escrito para esa valoración Continuamos, por el lateral derecho con Sañat, francés, ahí lo veis, Bacar y Sañat Bueno, un lateral que cumple bastante bien, que funciona a las mil maravillas para lo que se le exige También provee a Debussy, pero prefiero a Sañat, la verdad, aunque tiene la media más o menos por el estilo Pues me funcionó bastante bien Sañat Central derecho, Berton en Belga, ahí un 89, 71 de ritmo, va muy bien en los balones aéreos Funciona muy fresco y además ya del mi año y del 1987, lo cual pues siempre es un plus, ¿no? Continuamos por el otro central, rojo, el argentino del Manchester United Una auténtica bestia, es un jugadorazo Bueno, no os fijéis mucho en los datos porque sí que los usan en otras plantillas, en otros partidos Así que no son exclusivamente utilizados para este torneo, ¿de acuerdo? Con lo cual podéis mirarlo si queréis, pero no vais a ver que hay bastantes discordancias, ¿no? Lateral izquierdo, babá, este sí que lo probé únicamente en el torneo Y flipo lo bien que va, ¿no? El lateral izquierdo del Chelsea, ahí lo veis, bueno, pues de gana Un lateral muy bueno, que cumple bastante bien y con unas estadísticas bastante acordes y bastante equilibradas Pivotazo MCD, Nemanja Matic, este sí que ya, el que da el equilibrio completo al equipo Transiciones, defensa, medio, ataque, una auténtica bestia, 1'94 para cuando saca el portero y tal Va muy bien por arriba, un jugadorazo, o sea, muy completo, no tiene mucho ritmo ni tal Pero cumple muy bien, cubre muy bien los huecos y sobre todo para lo que no está escrito ahí el juego Medio derecha, inglés, Theo Walcott, la velocidad en estado puro para hacer internadas por banda O sea, un demonio de la velocidad, tampoco pidáis que haga demasiados regates porque solo tiene 3 de skills y eso Pero va muy muy bien y lo que haya metido balones en largo, correr y centrar, lo hace de cine Medio centro, Ramsey, el galés, un medio centro muy equilibrado, también tiene una buena transición, defensa, ataque Tiene un buen golpeo, aunque tenga ahí 78 de tiro, la verdad que pega unos buenos pepinazos Y funciona muy bien acompañando a Rabonegro Touré, ya veis los que seguís los vídeos que me salió en un Inapack Ahí lo veis primer propietario y demás Y sí que funciona exagerado, o sea, sobre todo ese 86 de físico Es que no lo tumba ni Dios, se va estrellando con la gente, la gente cae desmayada Y él sigue y tira y pasa y todo, o sea, es una auténtica bestia Digamos que ya el jugador estandarte, el jugador clave de esta plantilla, ¿no? Medio izquierda, Depay, Memphis Depay, holandesa, una maravilla La pena que bajaron esa skill, que el año pasado tenía 5 y era la droga pura Ahora con 4 sigue siendo droga, pero tampoco va muy 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 allá Porque eches en falta algunos regatinos de los de 5 estrellas, pero bueno, lleva una auténtica bestia igualmente, ¿no? Memphis Depay y en punta tenemos a Radamel Falcao El colombiano, una auténtica bestia, un auténtico killer Además le tengo puesto rematador para que suba el tiro y el físico O sea, balón que va por el área, longatilla de cabeza, va de zinc O sea, un delantero total, no le pedáis que corra mucho, pero el setencio de ritmo es una evidencia Pero bueno, va muy muy bien y lo que sobre todo eso, que arrevienta dentro del área lo que no está escrito Luego, en banquillo que tenemos por aquí, bueno, tengo un Diouf salvaje, ¿vale? Tenemos aquí a Diouf, que bueno, de Senegal, tenemos a Pato de Brasil A Bolasic, que lo tengo cedido porque no lo tengo ni siquiera fichado Si tenía que tener la cesión, pues aproveché la transición, ¿no? Tenemos a Rosiki, Arnautovic, Cameron y Víctor Valdés Evidentemente, pues podéis vosotros, si queréis, colocaros de otra manera Y que, bueno, pues si por ejemplo preferís tener a otro inglés Pues quitar a Walcott y meter, pues a lo mejor, a la mela Cambiar a rojo y meter otro central Eso ya, a Cahill, por ejemplo, si preferís intercambiar posiciones Pues ponéis a Cahill y ponéis a la mela Eso ya, como vosotros queráis, también tengo por aquí a Ramírez, Sturris Bueno, varios jugadores de la Premier Que me podrían encajar, pero que prefiero No, no prefiero, prefiero ese 11 y el 11 estándar, ¿no? También jugó bastante con Pato Que va bastante bien Pato, la verdad, para lo que tiene Y bueno, un equipín muy equilibrado Con este equipo yo os digo que ya gané la Copa Y que os la subiré mañana Dicho esto, vamos ahora con un equipo De la Serie A Que vaya droga Bueno, chavales, pues aquí estamos con la Serie A 4-5-1 con doble pivote ofensivo Ojo al dato Si os encontráis con 5 tíos arriba, como que no quiere la cosa Eso sí, cuidadín a la hora de defender las contras Vamos a empezar por la portería Tenemos al Gigi Buffon Representando al país de la liga A la Serie A Tenemos al porterazo Evidentemente, si además podéis optar al Record Breaker Que salió ayer Pues será una auténtica sacada de miembro Pero si no, bueno, tenéis portero aquí para dar y tomar Lateral derecho, Liebsteiner Ahí lo veis Nacionalidad Suiza Un lateral derecho muy eficiente Un lateral derecho que funciona de cine Y que aparte, pues tiene unos números muy buenos En cuanto a ritmo, defensa y físico Tampoco le pidáis que ataque demasiado Pero ya os digo que con esta formación No necesitáis que se incorpore más gente al ataque Central derecho, Koulibabli El central francés del Napoli 1'95'74 De ritmo, 87 de físico Chavales, esto es una auténtica bestia parda Que aparte cuando suba a los córner Os encontráis con un auténtico melón Nigga, Gangsta, Paradise Para rematar córners a diestro y siniestro Central izquierdo Manolas Central de la Roma 81 de ritmo No os fijáis en el tiro porque da la risa Pero lo que es defensivamente Es una auténtica bestia Buenísimo 86 de defensa, 84 de físico Es un auténtico demonio O sea, ya os digo que de lo mejor Que podéis encontrar en la Serie A Lateral izquierdo Tenemos a Zuñiga El colombiano del Napoli Ahí lo veis Unos números bastante buenos en cuanto a ritmo Y regate Sobre todo es un lateral ofensivo Como podéis ver en alto normal Pero bueno Recomiendo también en esta formación Poner defensiva Para que no se vuelva demasiado loco Porque si no os encontraréis con defensa de 3 Habitualmente Medio derecha Salah El egipcio de la Roma Bueno, un auténtico bestia Un auténtico misil 91 de ritmo 85 de regate Con esas 4 de skill Va muy muy a fuego Es muy bueno Y sobre todo Destacar eso Que entra por banda O sea, a 1000 por hora Va rapidísimo Es el ritmo Incluso parece Que tiene más ritmo en game Que este 91 Pero bueno Evidentemente El número está ahí ¿No? Un medio derecha De escándalo Y sobre todo eso 4 de skills y 4 de filigranas O sea, 4 de skills y 4 de pierna mala Que os darán una utilidad Muy 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 grande Medio centro absoluto El que maneja la batuta Pianic El Bosnio Ahí lo veis Un auténtico medio centro absoluto Evidentemente Si tenéis la opción De tener a Pogba Pues podríamos quitar a Koulibaly Y poner a otro Pero Pianic va muy muy bien Tiene ahí un 85 de paso 84 de regate Que te mueve el equipo de cine Aparte la pega durísima Y tiene pues un ritmo bastante Aceptable para la posición Que tiene que elaborar ahí En el medio del campo ¿No? Normal normal En ataque y defensa Con lo cual tampoco se vuelve Excesivamente loco Si ponéis en defensivo Medio izquierda El que tiene más frente Que cara Gervinho Ahí lo veis Ese 92 de ritmo Evidentemente es una auténtica mula 3 de filigranas 3 de pie malo Es lo que a lo mejor Le echo un poquitín atrás Si tuviese 4 de filigranas Sería bastante mejor Pero bueno Funciona muy bien Sobre todo eso Para entrar por banda Para buscar el área Y para Lo que viene siendo Echarle balones en largo Y que corra Cualque alma lleva el demonio Medio centro ofensivo Renanes El brasileño De la Juventus Sobre todo ese 5 de pierna mala Que es una maravilla Porque puedes golpear Desde cualquier posición Buscará Una O sea La portería Sin ningún tipo de problema 4 de filigranas Tiene 83 de regato 83 de pase Para el último hueco Para buscar la última elaboración También Y un medio centro ofensivo Que funciona muy muy bien La verdad que el ritmo Si que se le queda un buquitín corto Pero Da igual Para lo que le queremos Que es acompañar el ataque Y meter huecos E incluso golpear Va de cine El otro MCO Pereira El argentino de la Juve 85 de ritmo 85 de regato 81 de pase 4-4 Skills Pierna mala Buenísimo chavales Os lo recomiendo Al 100% Sobre todo porque Ayuda mucho en el ataque Busca mucho los huecos Los desmarques Y ayudar en lo que viene siendo Las desdobles a banda Como queréis caer Yo a mi me cae mucho A banda izquierda Con Greviño Entonces las paredes Y eso Funciona muy muy bien Y luego pues Delantero centro absoluto Álvaro Morata De acuerdo Flipo con Morata La verdad que no lo había probado Hasta este torneo Y una auténtica bestia Locos 84 de ritmo 81 de tiro 82 de regate De cabeza Tampoco va nada mal No baja Con lo cual es muy importante Para tener la opción De las contras Ahí veis que tiene bajo En defensa No baja Y eso nos viene De cine De acuerdo Ya veis que bueno Este sí que solo En el torneo Y tiene 10 partidos 10 goles O sea Ya llegué varias veces A la final Lo que pasa Que pues O por uno o por otro La pierdo No soy capaz De ganar esa segunda final Ese segundo torneo Y entonces bueno Pues estamos intentando Lo ahora con este equipo De la serie A Dicho esto Que tenemos en banquillo Bueno tenemos a Liagic Tenemos a Morrison Que bueno Los stats Tampoco son jugadores Excesivamente buenos Estos dos Pero funcionan bien Normalmente los cambios Que hago es meter Al Kadouri Por Pjanic Cuando ya está bastante Cansado en Pjanic Y luego a Blasikowski Sí que le suelo meter Por Hernanes Para tener un poquitín Más de profundidad A veces bajo a Morata Y me toman Jukic Bueno son las variantes Que tengo También tengo por aquí A Chirches Y a Rafa Márquez Que bueno En honor a una auténtica Leyenda Luego bueno Aquí tenemos otras variantes Que sí que tenía por el equipo Pero que no No acaban de entrar Así que dicho esto chicos Pues os invito a que dejéis Vuestro like Que me comentéis vosotros Que equipos tenéis Cuántas veces ganasteis el torneo Si os resulta fácil ganarlo Si tenéis un handicap De la hostia en contra Lo que queráis Reventar el like Y sobre todo pues Acepto vuestras suscripciones Con los brazos abiertos Nos vemos en próximos vídeos Que ya os digo Que será mañana El primer torneito sano Ganado con el equipo De la Barclays Que visteis antes Y nada chicos Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo a todos guajes Chao No ¡A la ropa! 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 Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión No he jugado al esporte y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo eres, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado